Hoy, 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 hoy es Día Internacional de la Montaña Rusa. Déjenme platicarles que el 16 de agosto de 1898, Eddie Bean Prescott patentó la montaña rusa con bucles, love the love, gracias a la acción centrífuga de su diseño elíptico, redujo las fuerzas de gravedad y esto permite que los barragones permanezcan en su lugar mientras circulan por la pista. Para muchas personas, sentir la adrenalina y los nervios al subir la cuesta y levantar las manos mientras está descendiendo a toda velocidad no tiene precio, que a mí no me gusta, yo le saco. Oigan, déjenme platicarles lo que no sabías. Déjenme decirte que Marcus Adam Thompson patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885, la montaña rusa más antigua que surgió en Rusia, es correcto. La montaña histórica más conocida del mundo se llama Ciclone, fue inaugurada en, ¿saben dónde? En Brooklyn, en New York, en el año de 1927. La primera montaña rusa invertida del mundo, conocida como Batman the Ride, fue inaugurada en 1992 en el parque de atracciones Six Flags, ¿saben dónde? En Illinois. Y aquí te platicaré de las montañas más famosas de todo el mundo. Ahí está la Takavisha, esto en Japón. Intimidator, y esta se encuentra en Carolina del Norte. Ehanakia, esta en Japón. Shabalá, esta se encuentra en España. Kingdaka, Six Flags en New Jersey. Tundur Dopplin, y esta se encuentra en Tokio. Superman, Six Flags, New York, y en Massachusetts. Así que ya lo sabes, comparte este gran día y festeja a lo grande sintiendo esa sensación de subir y de bajar en las montañas rusas. Yo soy su amigo Augusto Carriles y para Aula Producciones, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Adiós. Adrenalina.